Ojo, ojo mucho, ojo porque estoy avisando y el que avisa no es traidor, se viene una revolución, se viene una nueva era, se viene Lego por Fortnite. Amigos, en este vídeo vais a tener una partida de squad con Auron, con Rubius y con Ibai que fue algo impresionante y va a quedar un vídeo espectacular. Pero quiero dedicar la intro a contaros que mañana llega un modo de juego dentro de Fortnite, pero que va a ser literalmente un juego diferente. Estoy hablando de Lego por Fortnite, que nos lo dejaron bien claro en el evento de Eminem, en el Big Bang, haciendo hincapié a parte del modo de juego de carreras que llegará pasado mañana. Fortnite ya tiene un nivel en el que va a permitir crear juegos dentro de Fortnite, juegos dentro de su propio juego. Ya no estamos hablando de mapas de creativo que también y cada vez son más impresionantes, estamos hablando de juegos que van a ser una p*** locura. De hecho, cuando os estoy grabando esta intro, se va a publicar ahora mismo el tráiler de Lego por Fortnite oficial. Lo estoy grabando a las 4 y es justo cuando se iba a estrenar. Os diría que lo he hecho a propósito, pero la verdad es que ha sido de casualidad y este tráiler pues me lo voy a ver en la intro porque puede ser una auténtica locura. De hecho, se ha hablado que va a ser un mundo abierto con bastante similitud al Minecraft, de materiales, de armas, de enemigos... En fin, yo tampoco voy a especular mucho, mañana lo probaremos en streaming, pero este tráiler sí que me lo voy a meter ahora por todo. Vamos a ver, mi predicción es que va a ser increíble. Espero que el tráiler me dé la razón y que metan mi skin en Lego. Eso estaría bastante guay, pero bueno, vamos a ello. Epic Games Fortnite por Lego. Vale, esto de momento es Fortnite. Ah, es la historia de cómo se crea Lego. Nos metemos en una grieta. ¿Y qué pasa? Que nos vamos... Es que es impresionante. Con las grietas, con el punto cero, ¡argumentan todo! ¡De repente somos un Lego! ¡Wow! Hostia, chavales. Madre mía, como esté bien hecho a este modo, como creo que lo va a estar. Cambia el tiempo, se pone a llover de repente. Hermano, es que lo tiene todo, es tan bonito. Es tan bonito y tan... Transmite una sensación de... Sí, 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 lo quiero. Ah, se acaba de craftear un arma. Es que nos lo están diciendo. Está pillando materiales y va a empezar a construir... Dios, 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 ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Mira, 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 chavales. Mira, chavales, como el típico crack que te encuentras en el Fortnite. Que te construye una mansión y te mata, pero ahora no es para eso. Ahora es para tener tu cobijo. ¡Banamín! ¡Banamín! Es que si esto está bien hecho... Mira, se han crafteado armas. Recolección. Hacerte la casa. Combate. Nos lo están diciendo todo. Banamín, ¿estás bien? Joder. Bueno, 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 bueno. Mira las skins. La hamburguesa, Laura, el palito de pescado. Hermano, 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 hermano. Un globo por ahí, construcción infinita, materiales, paisajes, biomas. Ay, 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 la que se va a liar. Guau, se me ponen los pelos de punta de imaginarme las posibilidades que va a haber en este modo de juego. Señoras y señores. Qué absurdamente épico va a ser esto. Ah, que sigue el tráiler. Nos vamos a una mazmorra, a una cueva. Ahí estoy yo, literalmente, con el escuadrón salchichón. Arañas de Lego, Banamín. Es que te lo comes todo. ¿Qué? Madre mía, gente, que sí va a haber enemigos. Y en esas minas estarán los mejores materiales. Ahí ya nos estamos quizás pasando un poco. La aventura es construir. Lego Fortnite. 7 de diciembre de 2023. Literalmente, mañana. Lo viviremos juntos. Código de Grefg. ¿Caemos donde pide Pedro el Grifeos? No va a haber casi nadie, ya verás. Se viene, team masónicos, chicos. Nos han dicho que el lugar lo han dejado vacío para que enseñemos un poquito el contenido de la nueva season. Ah, épica expulsado a la gente, ¿no? ¿Esa es la casa de padre de familia Grefg? ¿O cómo? Claro, sí, sí. De Lois Griffin. Y además también está aquí y lo puedes matar. Es espectacular, ya verás. Chavales, yo me he quedado corto, eh. Yo me he quedado corto, me cago en mi puta. Va, caemos en esta zona, chicos. En esta, aquí, aquí todos. Grefg, ¿puedes calar las montañas? Sí, ¿no? Claro. Ah, sí, sí puedo escalar. De puta madre. ¡Ah! ¡Eh! 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 Hay uno aquí, eh. Joder, que soy… Esta escopeta va muy lenta, loco. Hay uno aquí, eh. Joder, toma. Mira, tenía corona. ¡Toma! Yo tengo un… Grefg, me sigue un tío por la espalda, picha murciana. Intenta venirte a esta casa con Rubius y conmigo. Nah, Grefg, me está matando un gilipollas, tío. Me estoy saliendo por la puerta. Eh, os podéis curar ahora, eh… Mientras os movéis, eh. Vale, he matado a uno que tenías en la espalda. ¿Tengo otro más? Pichita murciana, no, no. Pichita. Joder, me he matado en la espalda, Grefg, me cago en su peor. Llámeme pichón. El pichón cede… Mato al que ha matado a Ibai, que era un capitán. Qué grande eres, tío. El Ibai nefico tiene que terminar bien. Qué grande, tío. Eres bueno, cerrado. Auron, ¿vas a ayudar al equipo? Que llevo una kill, eh. Receta. Vale, vale. A ver, feo… Para el inventario… ¡Oh! Rifle legendario, loco. Veo a uno. Estás muy solo ahí, a ver. Está a punto, muerto, 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 muerto. Hay gente aquí debajo, creo que looteando la cámara. Si matamos a estos, ganamos la partida, os lo digo. ¿Está en el mejor loot aquí o qué? Le he dado 24. 20. Me tiro a por ahí, eh. Le tiro a la pa, le tiro a la pa. 25. Queda huelteado. ¿Fue en Ibai? Tu duu. Muerto, muerto, muerto. Pero es que le he dado a los chat 128. Me la roba, me la roba a Rubius. ¡Uy, lo que hay aquí! Y ahora… ¡Uy, lo que he pillado! Mira cómo lootea el cabrón, pero estate quieto. Lootea hasta muerto, eh, el perro. ¡Uy, uy, uy! Esa escopeta tiene una pinta brutal, chaval. Joder, tengo 13 de vida, Grefg. Vamos al tren. Vente por aquí arriba. No, no, estos han ido en moto y se la pelan. Mira, mira, ahí están ya. Pero pillad un coche, tío. No, egoísmo fútbol club. Tiene 13 de vida, Ibai. Voy a hacer una prueba, Ibai, pilla esto. Es un medallón que te va curando. ¿Qué te da carne? Eso creo que ahora te va a ir curando el escudo. Hostia, qué grande, Grefg. Pensaba que era una troleada que me iba a lootear. Pensaba que ibas a morir, ¿a que sí? Ibai, por llevar lo que te he dado que te va curando el escudo, cuando te falta, que sepas que nos ven en el mapa. Vale, pero ¿cómo me quito esa mierda, Grefg? No puedo. Hostia, le he dado. No sé cómo. Que se va a revivir. Vale, otro ahí, a la izquierda. Hostia, barrarete, héroe de los rifles. A ver, si peguís, jodos. ¿Qué le hicieras tú? ¿Qué quiere este? Muerto. Hay otro aquí, lo escucho. No puedo apuntar con las escopetas. ¿Cómo va el inventario? Creo que da cosas ricas, eh. Grefg, ¿cómo va el inventario? Hostia, un potequín. ¿El inventario cómo es, tío? El conmando. A la flecha de arriba, te diría. Flecha de arriba. Sí, correcto. Los jugadores juegan conmando, cabrón. ¿Tú juegas conmando, Grefg? Hombre. El de los R2 player. Es que ya hay tantos controles en el Fortnite que me faltan botones. Tenemos a alguien aquí del contrato, eh. Mirad el mapa. ¿Podríamos holdear, chicos? No, es el tren, es el tren. Es el tren, es el tren, es la montaña izquierda. Tiene la altura, esto va a ser chungo. Es de dos, es de dos. Ay, 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 me han calentado, eh. Hostia, el coche de Rocket League, yo me quiero subir. No me puedo subir, es de dos, podéis parar de… No, hombre, solo hay uno. Ah, vale. Coño, tú… Tira, 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 tira. Hostia, Ibai. Eh, Ibai, ¿cómo coño le bajamos de ahí? ¿Qué hace? ¿Qué ha hecho, qué ha hecho? Luis Agüen, la madre que me parió. Ibai, te has tirado, pero no has muerto, eres Jesucristo. Coño, porque se hizo joder, esto no ha prendido llave, tío. La leyenda le necesitamos pillar a un sitio… Oh, Dios. Ay, 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 hemos comido. Oh, Dios. Solo uno atrás, no, son varios. Uno que baja. Matad al que baja, el que está aquí. Miradlo, miradlo, que se ha quedado pillado. Matamos a este. Vale, veo, veo. Veo, veo, veo. 28. 32. Vale, he rematado a ese. A mí me acaban de matar. Qué mierda. Tomate, casi muerto. Está a un hit, rompe el árbol. Rompe el árbol, chicos. Muerto. Buenísima. ¿Llevas hacks, tú o algo? ¿Llevas? Sí. Muerto. Hacks, hacks, hacks. Ay, yo te arriba, Auron. Me cago en su p***, madre. Leo, Leo, Leo. ¿A Rubius qué es? ¡Eh! ¡Hostia, ese! No, ¿qué cojones es ese arma, loco? ¡Eh! Este tío es muy pesado, Auron. Tengo uno en la espalda. Un gilipollos, yo te arriba. Vale, vale, vale. Es que tengo un sniper sin mira, tío. Hostia, no. Te ha calentao, eh. Vale. Estáis bien, chavales. Quedan cinco, eh. Yo he instado a la movilidad, tío, y lo puedo… ¡Oh! ¡Oh! ¿Cómo jodas? Están aquí al lado, están aquí al lado. Llegó la ley. ¡Aaah! Imposible, me han rodeado, tío. Hemos fallado tácticamente. Hemos perdido la altura, ¿no, Grefg? Eso no se puede hacer, ¿verdad? Nos han matado todos desde arriba, tío. La siguiente ya es la buena. Vale, nadie ha caído aquí, eh. Tenemos toda esta casa para nosotros. No, hay uno, hay uno. Están todos aquí abajo, todos aquí abajo, gente. Mira, ahí está Peter Griffin, ahí está. ¿Dónde? Aquí, mira, bajando. Míralo, míralo, míralo. ¡Ah, lo veo! ¡Míralo, míralo! Voy a matarlo, pero no lo rematéis, no lo rematéis. Hostia, que viene, tú. Pasa algo guay. Se ha puesto el traje amarillo. Acaba de matar un tío. ¿Me ha matado un bot? No, esta no es mierda, tío. Está matado Peter Griffin. Ah, que tiene un enemigo detrás. ¿Qué cojones? Ayudadme, chicos. Peter Griffin está aquí. No, 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 gente. Acabo de matar a una persona humana. Se lo ha metido ahora. Tienes a Peter Griffin dentro. Me cago en todo, qué sorpresa. Vale, mató a Laura. Mira, 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 mira. ¿Lo habéis matado, chicos? Es la polla eso, tío. Ojalá hiciera eso en squads, tío. Me parece increíble. Vamos a volar a la cámara, eh, a lucear. ¡Aquí, a ver, a ver, Auron! ¡Aquí, a ver, a ver, a ver! Está el niño prodigio aquí, eh, cuidao. Muerto, muerto, muerto. Hay un bastardo en el tejado. Está aquí fuera, está aquí fuera. A un tiro, a un tiro. Está aquí dentro, eh. Voy yo a por él. Me lo como, me lo como. Me noto en la zona, eh, en la zona. ¡Dios! ¿Cuál? No, no está. Auron, ¿llevas algo de ser invisible o está un poco del modo espectador? No, no llevo hacks, eh. Si llevara hacks, llevaría más kills. ¡Aquí, aquí, aquí! Está aquí, gente, aquí, aquí. ¡Bum! 43, aquí dentro, aquí dentro. Me ha hackeado, eh. ¿Están jugando normal o algún torneo? Torneo. Pues estamos compitiendo ahora mismo. Es un torneo. Nos han nerfeado todos, porque somos muy buenos. Pero arriba hay disparos, ¿no? Aquí hay gente. Sí, sí, cuidado. Solo tengo una pistola… Voy a matar a este. ¡Uy, pereza! Este es el bot, me cago en todo. Pensaba que era un enemigo. ¡Ja, ja, ja! Todo era un enemigo. ¡Ay, ay, ay, ay! Aquí hay 300 personas, tú. Este, 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 hijo de puta, esto no es un bot. Ah, que eso también es un… ¡Este, este! ¡Ay, ay, ay! Madre mía, tú, qué mal, qué liado. Se está liando, escolta. ¿Cómo puedes hacer el doble campo? Escolta, no, y se está liando. ¡Hostia, matamos al bot este! Sí. Sí. Venga, 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 venga. Bueno, se cura. Matadlo, matadlo, por favor. Uno de vida, uno de vida. Vale. Voy a pillar esto. Y la zona vuelve, tío. Esto es increíble. Hay que pillar… Tenemos coche, eh. Pillarlo. Me pesa el culo, tío. ¿Qué le pasa el coche? No, no soy yo, Rubius. ¡Cuidao! ¡Hostia! Y voló. Ah, eso de la llave y la antena. Creo que se pone la llave y la antena. Ah, coño, tengo la tarjeta aquí. Pues vente, vente, vente y pola aquí, pola aquí, pola aquí, pola aquí, rápido. Rápido, rápido, rápido. Hostia, hay una squad aquí fuera. El tigordito. Curri, 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 curri. El tigordito. Viene una squad con un coche… Pronóstico del tiempo obtenido. Vale, pues ya… Mira, ahí está la siguiente zona. Vamos ya, nos colocamos en la siguiente zona, eh. Pinta raro, pinta raro. Vamos a la zona… Segundaria. Pinta raro, pinta raro, pinta raro, pinta raro, chicos, aquí en la movida. El qué, el qué, el qué, el qué. Estamos llegando, pero la tormenta se acerca, eh. Hay muchos, eh. Grefg, estoy arriba. Bueno, bueno, bueno. Va, podéis marcar, podéis marcar, podéis marcar. Aquí, justo en la casa, he matado a uno. Vale, veo otro encima. Help, pinta, help. No entiendo esta arma, no entiendo esta arma. Otro muerto, hijo. Hostia, que esto es un subfusil. Qué bien va este subfusil, mi niño. No me entero de las armas nuevas, loco. Aquí hay otro, aquí hay otro, aquí hay otro, aquí hay otro. Lo tenéis detrás, lo tenéis detrás. Bender. Muerto, muerto, muera. Esa corona. Tenemos dos corona, ¿no? Esto cuenta como victoria, si tenemos la corona. Yo, pues me he cargado a dos en esa zona y me la he pelado. Vamos. Vamos ya a la siguiente zona, a la siguiente zona. Tengo un botiquín. ¡Bajaros, está uno de vida, no me da cuenta! ¡Dios! Eh, la isla, eh, del drop épico este. Vamos como giga chats, como giga chats. Hay mucha gente aquí a la derecha, chicos. Qué buena, Grefg. Hay que ir rápido, hay que ir rápido. Estoy vivo, pero me han dado dos hostias, Grefg. Esta squad da balas, eh. Si pillamos altura ya, les ganamos, eh. Subiros a la isla. Es intento, pero estoy gordito, tío. Vale, no hay nadie encima de la isla, eh, creo. Les voy a pillar, les voy a pillar. Estoy pasando fatal en este preciso instante. La isla de puta madre. Mírame por ahí dentro, eh. Mira, mira, mira. Hostia, es duro. Duro. Qué duro, qué duro. Pilla, pilla. Eh, Ibai, ¿tienes gorda? Eh, no, la tengo granísima, de hecho. Hostia, que no. ¡Cuidae! Están aquí, están viniendo, chicos. Está viniendo. Pero si estoy viendo a la gente, ¿por qué? Voy chetao, tengo chetos. Yo no les veo, eh. Ah, sí, sí que les veo, loco. Lol. Está ahí al fondo, los vemos todos. Oye, lo de la caída de bala no tiene ningún punto sentido, eh. A ver, el que lleven el sniper, por favor, labure. Voy a chambear, voy a chambear. Si asoman, chambeo. ¡Bum! Hostia, que tienen ellos también sniper, eh. Chicos, habrá que rotar con una lanzadera que hay aquí, ¿vale? Para que pensemos ya cómo vamos a bajar. No sé qué es eso, Grefg. Me tengo ansiedad. Te lo marco, le acabo de marcar, chicos. Está aquí saliendo. Ah, vale, la lanza. Coño, eso es eso, Grefg. ¿Nos vamos ya? No, vamos ya. Sí, 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 sí. Hay que premiarse ya. Están aquí, eh. Están aquí. ¿Qué hacemos? Yo he caído aquí, chicos. Estoy bien detrás de una roca. Si podéis venir aquí, sería la hostia, eh. ¿Vale? Veo un loco. Está marcada, está marcada. ¿Dónde estáis vosotros? Aquí tenemos a uno, sí. Cuidado. Oh, craqueado. A tomar por culo. Están viniendo a por mí. Vale, pero yo creo que me puedo escapar haciendo algo maravilloso. Ah, no, que Ibai está conmigo. Hostia. Estáis… Grefg, Grefg, me acaban de dar una hostia, ¿vale? Son buenos. Sí. Creo que son bots, eh. No, no son bots. No, no son bots, no son bots. Ya no sé, no sé. Sí, bats son. Tenemos uno aquí a la izquierda. Tiene un escudo ese, cabrón. Sí, sí, hay uno que va como un suave. ¡Corre, corre! ¡Huye, huye! Que me maten a mí. Ese lo podemos matar, está una bala. ¡Oh, 121 lo que quita, cabrón! ¡No le entra la puta bala! ¡No me lo puedo creer! Ese lo podemos matar, está una bala. ¡Oh, 121 lo que quita, cabrón! Vale, Grefg, me ha dado cuatro hasta blanco. Oye, que me está pasando en mi pantalla, es una locura. Está dentro del edificio, eh, Auron. ¡Lo tengo, lo tengo! ¿Y con quién me he dado un sniper que no tiene mi niña? No entiendo los tiros, tío. Te juro que no entiendo los tiros de las nuevas armas. No, yo tampoco. Hostia. He disparado yo sin querer, me he sido yo. Me cago en mi puta madre, me he vuelto loco. Estoy llegando, llegando. Cuatro versus cuatro. No, no, estamos bien. Dispara, dispara, que les pilla la zona. Uno blanco. No les veo, eh. What? ¡Bum! 121, gente. Yo soy el quita, cabrón. Estoy disparando con uno. Vale, no puedo, eh. Esta no la hacemos, eh. Facilito, facilito. Facilito, facilito. Ay, 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 que me está dando ese. De hecho, facilito. Me voy a quedar dentro de los super snipers. Estoy con la altura desde aquí, uno muerto. Creo que no lo pueden ver. ¿Cuántos quedan, loco? Otro supergrackeado. Ayuda, vuelvo. Para ahí por la izquierda, eh. Por aquí creo que van a ir. Mira, por ahí vienen. Lo está reanimando ahí. Joder, mira lo que le he quitado a ese, tío. Tiene el medallón, por eso no paran de curarse, Auro, claro. Vale, vienen, vienen, vienen. Hay que darle. No, no, ¿dónde es? Los de la izquierda. Los de la izquierda. Uno muerto. Ahí está el coche, detrás del coche. Representamos el coche. ¡Bum! Buen al coche, buen al coche. ¡Ah! ¡Bueno, loco, me la perda! ¡Me la perda! ¿Dónde miro? Ay, 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 que me ha pillado la tormenta. ¡Iro, siglos, 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 siglos! Ay, 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 que me ha pillado la tormenta. ¡Iro, siglos, 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 siglos! ¡Ay, ay, ay, ay! Me acabo de meter en la tormenta. Mato a uno. ¡Queda uno a la derecha, matadlo! ¡Bum! ¡Aaah! ¡Aaah! ¿Dónde está el de ranja este? ¡Qué hijo de puta! ¡Bum! ¡Bum! Buenas tardes, Ibai. Me he muerto Grefg. Me he muerto Grefg. Rubius, Rubius, por favor. Tú, cuando salga los dos, me da algo. Rubius, por favor. ¿Sabes lo que quita esto, cabrón? No, no lo puedo. Ahí va, ahí va, ahí va, no se puede. No, no lo revives, ve a por el otro, que da igual. No lo revives, ve a por el otro, que da igual. ¡Muerto! ¡Aaah! ¡Auron, vamos! Mira, victoria, tío. Ya gana uno en la nueva season, venga, anda. Y a Peter dos diez para subir este gameplay, jodete una barbaridad. Agustín no ha ganado hoy. Auron ha sido el carry. Aquí me he calentado en esta partida. También tenía una escopeta legendaria que también ayuda, eh. Y más bien equipado, ¿no? La de Peter Griffin, la de Pellizcao Joe. Oye, bien jugado, eh, chavales. Gracias por pasaros, eh, tíos. Pues un placer, amigos. De nada, tío, que vaya bien. Un abrazo. Un abrazo, Greky. Ha estado muy bien, la verdad, ha estado muy bien. Uh, why always me? Uh, oh, like I'm Baluteli. Uh, oh, why always me? Uh, oh, like I'm Baluteli. Y ahora, un abrazo principal...